No se puede jugar con el poder y cuando un presidente de la república o a cualquier nivel se juega con el poder, se corre un enorme riesgo y en consecuencia ese juego perverso, que no le encuentro una explicación de por qué sucedió, finalmente terminó por enrarecer el ambiente político y el ambiente de seguridad. Ya había sucedido el asesinato del cardenal de Guadalajara, efectivamente. Y bueno, las cuestiones no estaban fáciles, la economía realmente pendía de alfileres y en consecuencia, bueno, pues todo esto fue trastocando ese ambiente político en el que se desenvolvió la campaña hasta el día 23 de marzo. Cuando yo lo entrevisté, le dije, bueno, que usted que le pregunte, me dijo, ¿cómo te llamas, Enrique? Yo te voy a decir, yo te voy a decir, Enrique, y tú dime, Luis Donal, vamos a hablaros de tú. Y pregunta lo que quieras. Es decir, no, no advertí ninguna censura de su parte. Ya hablamos de esa desigualdad que ya se sentía en el país y que, como dijo uno de los comentaristas del libro, mientras tengamos la mitad de la población mexicana en situaciones tan precarias, tan difíciles, no podemos estar tranquilos, ni decir que somos un país que está progresando todo y por todo, porque la pobreza, bueno, en este momento la presidenta de Brasil, que organiza la Copa del Mundo, encuentra una protesta de los pobres. Los pobres son los que protestan. Bueno, yo percibí en Luis Donalto esa preocupación de lo que se estaba viviendo en el país. Entrevieron la entrevista y ya, platicando corto, le dije, lo veo cansado. Me dijo, sí, fíjese que estoy muy cansado. Y ya me voy a Tlaxcala ahora. Dice, mire, estas campañas son largas, agotadoras, costosas y peligrosas. Es tu último. De este último hablo en una columna que hice esta semana. Y peligrosas. Y añadió, él dice, mire, dentro de seis años, yo creo que las campañas presidenciales deben ser con debates interesantes a través de radio y televisión y que los candidatos vayan a las capitales de los estados, porque esto cuesta mucho. De veras, dice, de veras, estoy muy cansado. Sí, es agotador y es peligroso. Y es peligroso. Semanas después del asesinato, se lo comenté a Cecilia Soto, que había sido, fue candidata también a la presidencia. Pero además, amiga de Corozio y gran admiradora de él. Tuví una entrevista a la estación y le comenté esa, lo que me dijo Luis Ronaldo. Y me dijo, le dijo así, peligrosa. Digo, claro. Así me dijo la última. Son peligrosas. Él se percibía algún sospecha o temor de un atentado. Yo no creo que él haya percibido alguna sospecha de un atentado. Sí percibía, y alguna vez, no directamente conmigo, pero sí lo supe, que algunos más cercanos colaboradores de él les llegó a expresar que sí temía que el presidente cambiara su opinión y que le pidiera la renuncia, a lo cual él contestó que eso no iba a suceder, que la decisión había sido tomada, que el partido y la estructura y sobre todo la ciudadanía se le había entregado y que él no iba a renunciar de ninguna manera. Todas las encuestas de ese momento, la que menos ventaja le daba eran de 12 puntos. Casi todas le daban una ventaja de 20 puntos. Entonces, él estaba, a pesar de todo lo que se advertía en la campaña y lo que ya se comentó en relación a los medios de comunicación, la verdad es que su penetración era muy intensa, sin duda eran campañas agotadoras, muy, muy agotadoras, muy fuertes. Y finalmente peligrosas. Sí, claro. Oye, se habló del asesino solitario, de aborto, creo que lo había cambiado, que era un doble. Yo no creo eso tampoco. Tampoco se especuló mucho sobre quién había mandado a cometer el atentado. Yo siempre he pensado que fue la decisión personal de este hombre. Pues mire, don Enrique, hay ahora sí que la verdad jurídica, que tres fiscales coinciden en lo mismo. Hubo especialistas internacionales que vinieron a hacer una serie de pruebas a burto, a la escena del crimen, a los videos que estaban para ver el movimiento y la actuación de la gente. Y finalmente concluyen en lo que ya todo México sabe. Eso por un lado. Por otro lado, le debo decir que en cuestión de minutos, después de que Líbano Sáenz da a conocer la muerte ya del candidato en el hospital de Tijuana, hubo una sentencia popular que hasta la fecha prevalece. Y usted sabe, como especialista y periodista de tantos años, que esas sentencias populares esperan que se les diga lo que ellos quieren escuchar. Y la verdad jurídica normalmente no coincide. Entonces, yo estoy convencido que en este caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio habrá de suceder como el de John F. Kennedy. Entre más tiempo pase, más confuso estarán las cosas, las generaciones irán pasando. Hoy día, y en el evento de presentación de este libro de Colosio, el futuro que no fue, hubo muchos jóvenes universitarios de la Benvenida Universidad Autónoma de Puebla que a la salida me dijeron a mí me tocó esto de muy niño, a mí me tocó esto en la adolescencia. Y para ellos fue aleccionador porque para ellos ya Colosio queda lejano. Sin embargo, como lo dijo Adrián Gallardo, y lo puntualiza muy bien en su artículo que está escrito en este libro, que Colosio debe ser una figura inspiracional, aspiracional, en donde Colosio, su legado, su proyecto de país, el discurso del 6 de marzo, es una ruta crítica y es un proyecto de nación que afortunadamente el presidente Peña Nieto está levantando muchas banderas de Luis Donaldo en ambientes diferentes, en ambientes muy complicados, pero que finalmente con gran talento, con gran valor, con gran decisión y visión de estadista, está levantando muchas de las banderas de Luis Donaldo. Pues gracias Germán. Al contrario, don Enrique, ya sabe que estoy a sus órdenes y muchas gracias por recordar a Luis Donaldo. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!